La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 hoy Pa' que trae el futuro, pa' mis pensar el futuro Hoy, 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 hoy Se llama el amor, ya me va a lanzar el futuro Hoy, 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 hoy Tanto a mi vida, cintura sola Dame mi vuelta, danza el futuro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza el futuro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a la nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tus cameras? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiel Pon la mano arriba, cintura sola Dame mi vuelta